bueno bueno la primera forma de ayudar a alguien como nuestro Ajei lógicamente es la Torah es enseñarle Torah, llevarlo a la Torah llevarlo a las palabras de Yeshua pero también es llevándolo a el orden entonces con las tegomot, con parte de las tegomot que ustedes nos están dando estamos llevando a la práctica la Torah estamos comprándole todas estas cosas y vamos a sacar un tiempo para estar aplicando las palabras de Yeshua y poder ayudar a nuestro Ajei por eso los que se quieran unir a esta causa y no solamente aprender Torah sino vivirla pues bienvenidos aceptamos vuestras tegomot vuestras donaciones para seguir viviendo y aplicando la Torah de Mashiach Yeshua con nuestros Ajeim aquí en Israel Toda Rabah muchas gracias a todos los que nos apoyan sigamos adelante no solamente siendo oidores sino hacedores a las las a las a las